¿Has pedido dos helados para ti? ¿Quieres dejar al hombre tranquilo con...? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡No le des chocolate al perro! ¿Qué? No, no, es un perro especial. ¡Eh! ¡No ha pagado los helados! ¿Qué pasa si un perro come chocolate? ¡Se muere! El chocolate cuenta con cantidades considerables de teobromina, una sustancia que tu perro no puede metabolizar y que en consecuencia puede causarle una intoxicación, así como problemas circulatorios, complicaciones cardíacas, daños renales y alteraciones en el sistema nervioso. Definitivamente no puede comer chocolate. Se considera que para un can de 5 kilos, tuviera intoxicación por comer chocolate, tendría que ingerir entre 90 y 180 gramos de chocolate. ¡No fuera impulso de idiotez! ¡Suscríbete al canal!